Voy a ir directamente al grano, siento un ataque de pánico que viene bebé, y creo que la única medicina es probar de ese tesorito tuyo, sabes lo que estoy diciendo verdad nena? Espera, espera, solo espera un minuto, quiero decir que ese beso de hoy me hace pensar todo tipo de locuras, estoy un poco nervioso de decir como, como apuesto que tu frijol es más grande que un scoop y galleta, sabes tu pequeño frijolito ahí abajo, pero parece el pulgar de un hombre de media edad, vamos dame algo, ups, oh hombre soy tan torpe, como lo ves, apuesto que te pregunto si tengo un árbitro, carne y que sociedad entre mis piernas eh, bueno, solo hay una manera de averiguarlo, se que esa lengua tuya es tan plana como un viejo perro, usa las herramientas que tienes para resolver este misterio para los dos, espera un momento, vamos, sabes que no, necesito mis lentes, para ver que tu, y yo, somos una gran pareja, así que por qué no, así que por qué no dejas esa actitud y déjame echar un vistazo de tus pilares ahí abajo, vamos, 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 si, está bien, tengo misterios que resolver de todos modos, pero si tuviera que apostar, apuesto que es tan peludo como el vientre de una espalda plateada, lo descubriré, nena, a tu manera, solo espera. Hola, si te gustó el video, considera suscribirte al canal de El Simposio MX para más contenido, videos, fandom y consejos con resultados sensuales, también búsquenos en las redes sociales como El Simposio MX, recuerda dar de like y activa la campanita, suscríbete, excepto ese p**** que nos reportó el video, tú puedes irte a la b****.